Vámonos a Ulozapa, al carnaval de mi pueblo, Vámonos a Ulozapa, en sus fiestas patronales, Vámonos a Ulozapa, a gozar con mi familia, Vámonos a Ulozapa, y con todos mis amigos. Vámonos a Ulozapa, Vámonos a Ulozapa, Vámonos a Ulozapa, y con todos mis amigos. Vámonos a Ulozapa, Vámonos a Ulozapa, y con todos mis amigos. Vámonos a Ulozapa, Vámonos a Ulozapa, y con todos mis amigos. Vámonos a Ulozapa, 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 Música 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 1, 2, 3, 2, 1, 2. 2, 3, 2, 1, 2. 2, 3, 2. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 con la coronación en este carnavalito hay personajes que los quiero nombrar este día y que se acerquen y formen parte de esta coronación como son los directivos de profiestas voy a llamar a cada uno de ellos para que se acerquen y hagamos de esta coronación pues todo un éxito voy a iniciar llamando a los directivos a Oscar Alexis Manzanares verdad que son jóvenes que estamos año por año organizados trabajando muy fuerte Héctor Asides Ávila otro joven al señor Carlos Lazo Salgado Ricardo Elías Manzanares Graviel Umaña José Antonio Chévez José Elías Martínez quiero decirles que todos hemos venido trabajando de una forma muy organizada y pues gracias a Dios nuestro carnavalito pues es una realidad gracias al trabajo de todos nosotros agradezco también a nuestra alcaldesa la doctora Marina Flores porque año con año ella nos acompaña agradezco también a todos los que la han acompañado esta noche y disfrutando de nuestro carnavalito muchas gracias por acompañarnos y pues después de la coronación hay que seguir disfrutando de de este carnaval así es que quiero llamar también a la reina saliente para que nos nos ayude verdad con la coronación como lo es Alba Guadalupe Alba Guadalupe esta noche nos está acompañando y pues quiero que esta noche nos nos ayude a coronar nuestra reina entrante Brenda Claribel Chévez y pues voy mientras ellas ellas se acercan voy a seguir llamando a otros directivos verdad que estamos trabajando como lo es José Armando Chévez Jesús Lazo otro joven también muy agradecemos también a la colaboración de nuestra de la que se encarga de la de la de la de la de la de la María Eugenia Martínez muchísimas gracias para ella porque tempranito estábamos listos para la alborada agradecemos en nombre de toda la directiva así es que pues todo este grupo de jóvenes que ven acá son los que año con año estamos trabajando muy fuerte porque este carnavalito y pues este carnavalito sea toda la realidad agradecemos también a toda la comunidad que este año pues ese grupo de directivos que ven ahí pasaron tocando las puertas casa por casa y si la comunidad respondió agradecemos a toda la comunidad por confiar en la directiva así es que vamos a pido un fuerte aplauso para estos jóvenes que están dispuestos a trabajar siempre por nuestra comunidad así como agradecemos a las personas que que también están en los Estados Unidos y también colaboraron para este carnavalito agradecemos también que hayan confiado en todos nosotros voy a voy a hacer el llamado de nuestra alcaldesa la doctora Marina Flores pido un fuerte aplauso para ella por favor que ella nos va a ayudar con la coronación en estos momentos pues vamos a dar inicio a la coronación que nuestra alcaldesa ahí está nuestra alcaldesa le pondrá la corona a nuestra nueva soberana 2017 Brenda Claribel Chévez Lazo por quien pido un fuerte aplauso por favor en estos momentos la doctora Marina Flores le pondrá la corona un orgullo nuestro de nuestra comunidad de Juan Llanes muchísimas gracias a su familia también por el apoyo por permitir que ella sea nuestra reina 2017 un aplauso por favor un aplauso muy fuerte muy orgullosamente este 2017 tenemos a nuestra representante y pues Juan Llanes es el primer carnavalito que realiza de nuestras fiestas y todos verdad a disfrutar mañana en Río Vargas en el carnaval de nuestra alcaldesa hay que estar mañana diciendo Juan Llanes presente presente dice Juan Llanes en Río Vargas mañana a disfrutar de este carnavalito así es que un aplauso por favor en estos momentos el servidor va a ser le va a poner la banda a nuestra reina así es que un aplauso por favor de este carnavalito Gracias. 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 Gracias por estar colaborando de las distintas formas para que disfrutemos de este carnaval y pues esta noche nuestra nueva soberana Brenda Claribel Chévez tiene un mensaje para nuestra comunidad, para los amigos y amigas que nos visitan, verdad, un fuerte aplauso para nuestra reina y en estos momentos ella dará su mensaje. Gracias. Gracias primeramente a Dios, a mi familia por apoyarme, así también a Productiva por confiar en mí, porque gracias al trabajo organizativo de todos ellos ahora podemos disfrutar de nuestro carnavalito. Gracias. Me siento orgullosa de ser la reina en este 2017 y los invito a que sigamos disfrutando de las fiestas de nuestro municipio de Lozapa. Gracias. 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 Y pues en estos momentos voy a ceder el micrófono a nuestra alcaldesa, la doctora Marina Flores, que también trae un mensaje para todos nosotros y pues también nos va a invitar, verdad, porque este es el inicio de los carnavalitos. Gracias. Así que un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias. 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 Muy buenas noches tengan todos. Gracias. Es digno de admirar realmente ese trabajo tan organizativo que han tenido estos miembros directivos. Felicitar a la hermosa reina representante y como ella lo dijo, muy orgullosa de ser de Cantón Juan Llanes. Qué bonito tener una representante que se exprese con esas palabras tan significativas en la que ella demuestra el orgullo por su gente y el agradecimiento por ustedes mismos. Gracias. Felicitar a toda la comunidad por confiar en esta directiva que, como pueden ver, solo hombres han demostrado que pueden hacer el trabajo bien. Gracias a todos ellos, felicitándolos nuevamente, a continuar trabajando, que todo esfuerzo tiene su recompensa y todo sacrificio tiene su gratificación. Gracias. Y hoy ustedes lo pueden ver y nos damos cuenta que Juan Llanes cada día va creciendo, cada día va siendo más reconocido, cada día podemos escuchar buenas cosas de gente trabajadora, gente honrada, gente honesta, como son los habitantes de esta bonita comunidad, como lo he dicho siempre. Que me siento muy orgullosa venir acá y ver lo más importante que tiene que ser, la unión familiar, porque Juan Llanes siempre se ha caracterizado por permanecer esas familias unidas, sólidas, como realmente tiene que ser y tiene que reinar en todos los hogares, no solo en los zapenses, sino también de nuestro país y el mundo entero. Y ustedes siempre dan ese buen ejemplo para todas las comunidades. A continuar disfrutando de este bonito carnaval, porque realmente no es carnavalito, es un gran carnaval que ustedes han organizado y por lo cual estamos todos acá celebrando. Pero por supuesto, esa gente que siempre les ha apoyado ustedes, amigos y amigas de Cantón Juan Llanes que están presentes y aquellos que no pueden acompañarnos esta noche. Gracias por estar apoyando esta bonita comunidad, a los amigos, a los hermanos que han brindado su ayuda y que se encuentran en el extranjero y no pueden estar con nosotros. Mil gracias por apoyar a su gente, por apoyar a sus amigos, por apoyar a su familia. Gracias, saludos cariñosos para todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Saludos para los que nos visitan también y que están compartiendo esta noche con todos nosotros. Felicidades Cantón Juan Llanes, felicidades hermosa reina, felicidades directivos a continuar trabajando, porque Juan Llanes tiene mucho que dar a todas las comunidades, tiene mucho que enseñarnos a todos los urazapenses. Felicidades a continuar disfrutando de este bonito carnaval y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias doctora por el mensaje tan bonito que tiene siempre para nuestra comunidad. Agradecemos siempre, porque todos los años nos ha estado acompañando en nuestro carnavalito. Y ella dijo algo muy importante, que en esta directiva pues hacen falta mujeres, ¿verdad? Y ese es el nuevo reto que nosotros tenemos. Esperamos y vamos a invitar a todas las mujeres de nuestra comunidad también para que puedan formar parte en esta directiva. Una directiva que está muy dispuesta a trabajar para el siguiente año, pues que nuestro carnavalito sea mejor, ¿verdad? Y también agradecer a esas personas que también, ¿verdad? Nos apoyaron y pues a seguir disfrutando de este carnavalito. Y gracias a todos, gracias a toda esta directiva. Me siento muy orgulloso de poder trabajar en el consejo con la doctora Marina Flores, con los compañeros. Me siento muy orgulloso de representar a esta linda comunidad, porque soy orgullosamente de Juan Llanes y me siento contento de trabajar con mi gente, con todo ese grupo de directivos que ustedes ven ahí al frente. Somos personas que no decimos que no y siempre estamos organizados, trabajando fuerte, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y a seguir disfrutando de este carnaval. Y pues un aplauso muy fuerte a todos, a nuestra alcaldesa, a nuestra nueva reina. Y pues a seguir disfrutando con el discomóvil. Pues muchísimas agradecemos y buenas noches para todos y todas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.